Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo convertir el ordenador en un punto de acceso de wifi. Por decirlo de alguna manera, a través de un programa vamos a convertir el ordenador como si fuese wifi que generase señales de red y que podemos aprovechar esas señales de red para conectar con otros dispositivos como el móvil o ordenador portátil o lo que sea. Este vídeo tutorial sirve tanto para aquella gente que tiene ordenador de mesa como para los que tienen portátil. Bien, para aquella gente que tiene ordenador de mesa el material que vamos a necesitar es una antena de wifi como esta que sirva para captar señales de red. O esta. Esta misma. Las dos, una de las dos. Vale. Bien. Y para la gente que tiene portátil pues, o sea, para la gente que tiene portátil y que no vamos a necesitar nada ya que tienen wifi dentro del portátil. Bien. Ahora, vamos a descargar el programa. Que el enlace os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y vamos a descomprimirlo. Cuando descargamos el archivo y lo descomprimimos, vamos a instalar el programa. Y seguimos los pasos que nos ponen aquí. Cuando lo vamos a instalar en el ordenador, vamos a necesitar reiniciar el ordenador para que funcione el programa. Aquí nos pone Reboot Now que significa en inglés reiniciar ahora. Bueno, yo voy a reiniciar después. Pero para que funcione el programa vamos a tener que reiniciar el ordenador. Cuando reiniciamos el ordenador, nos va a salir una pestaña como esta, que no vamos a hacer de caso. Ya que el programa no es gratuito y requiere una licencia. Bien. Nosotros vamos a probarlo por lo menos... Sí, nos da un límite de 30 días, si no me equivoco, de prueba gratuita. Bueno, ahora vamos a ejecutar el programa, que es este que nos sale aquí. Y nos va a salir de esta pestaña. Bien. Todo está en inglés. Le damos aquí, x y b. Aquí en hotspot name ponemos el nombre de las señales del wifi. Por ejemplo, yo que sé, ponemos holo. Bien. Y aquí ponemos lo que es la contraseña. Aquí ponemos nuestra internet. O sea, mi internet es... yo estoy recibiendo internet desde wifi porque estoy conectado de su portal. Pero en el caso de la gente que tenga ordenador de mesa va a recibir internet de un modem o de un router, lo que sea. Bien. Aquí en Advanced Settings vemos Shareoffer. Aquí ponemos desde donde quiere, o sea, lo que es el dispositivo o el driver, mejor dicho, para generar wifi. Es decir, que a partir de este driver que se llama RealTech, de no sé qué, no sé cuántos virus, ¿no? Vamos a crear señales de red. En el caso de aquella gente que tenga ordenador de mesa. Tienen que instalar, como os he dicho antes, la antena. Tienen que estar instalada en el ordenador. Y aquí os tiene que salir el nombre de la antena. El driver de la antena. Y tenéis que darle ahí. Bien. Y aquí lo dejamos como está. WPA2. Es decir, la seguridad de el wifi. Bien. Y le damos aquí a Start Hotspots. Cuando le damos aquí, nos va a salir otra vez esta pestaña de clase que para comprar la licencia. Nosotros le damos aquí. Y nos sale que las señales de wifi están funcionando. Es decir, que ahora si cogemos el móvil y vamos a buscar wifi, nos tiene que salir lo que es el nombre de Connectify Hola. Y si vamos, yo lo estoy probando con mi móvil. Vemos que nos sale, evidentemente, el nombre de wifi que estamos generando desde el ordenador. Bueno, hasta aquí es la explicación de este programa. Espero que os haya interesado. Y evidentemente, si os ha gustado y os ha servido el vídeo, dale a Me Gusta y así sabemos que te ha gustado el vídeo tutorial. También puedes suscribirte a nuestro canal Tutoriales con Hasad y así te enterarás de los próximos vídeos tutoriales. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.